¡Ah! Salió una carta de bienestar. Me mata porque ayer había salido esta carta de que tiene mucha gente bebiendo. A muchos signos le salió mucha gente bebiendo. Bueno, para Aries salió una carta de bienestar, entonces. ¿Ves? Bienestar. Es una persona que está disfrutando de los placeres. Con una caña de pescar en la mano. Bueno, dice, bienestar, inspiraciones. Constancia. Nostalgia. Y alegría. Bueno, lo que dice acá entonces es. A ver, hay gente de Aries, como digo, ¿no? Que Quirón está ahí arriba. A algunos les afecta el sol, a otros les afecta el venus. Depende de dónde tienes el venus y todo eso. Pero bueno, parece ser que Aries siempre viene con esta nostalgia de necesitar sanar algunas cosas. Con respecto a la inspiración, a lo que te inspire, a lo que tengas ganas de hacer. Tienes que ser constante, dice. O vas a ser constante porque esto es más. Más futurista este talón. Y dice que vas a tener la alegría luego de una nostalgia. O sea, como que vas a encontrar bienestar Aries o ascendente Aries, ¿no? Bueno, nostalgia, alegría. Y personas bebiendo. No sé cómo se ve el filtro ese. A ver, ¿qué más sale? Bueno, acá sale otra vez una persona bebiendo. Nada, 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 yo juego con esto. Siete copas salen, mirá. Es una persona que le está dando la espalda a algo. No sabe muy bien qué hacer para Aries, ¿no? Es como si fuese que luego de esta inseguridad hay más seguridad. Sobre todo para energía femenina. Esta reina de bastos es la típica brujita. Tiene el gatito negro que a mí me encanta. Representa claramente a una mujer de Aries. Si no, obviamente es una energía femenina, ¿no? La energía femenina es estar más receptivo o receptiva, pero arremangándose igual. Dentro de lo que es el tarot de las reinas en Raider, la reina de fuegos es la más empoderada. Ves que es una mujer que tiene un basto, que el basto es una energía de trabajo, de fuego, de pasión. Y está este girasol en la mano que tiene que ver con cosechar, ¿no? Entonces, acá puede parecer claramente una mujer de Aries, de Leo o de Sagitario. Y si no, es una energía de activar, pero no de un modo tan agresivo como haría un caballo, tal vez, sino que tiene que ver con tomar una decisión. Tal vez puede ser laboral o puede ser una decisión de arrancar con algo. Mirá, salió la carta de la familia. Es como que se concluye algo, mirá. Este 10 de copas tiene que ver con una alegría. Bueno, me mata porque acá está bueno, porque salen varios elementos, ¿no? Primero sale la indecisión, después sale actividad, puede ser actividad familiar, puede ser actividad con una mujer también, y hay un cambio hacia ya directamente una cosecha. ¿Ves? El 7 de oro claramente es una carta de cosecha y de tranquilidad económica, o de por lo menos empezar a ver un resultado, ¿no? Luego de esta indecisión, luego de no saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Se concluye una etapa, puede ser, si sos mujer Aries, para una mujer Aries se termina una etapa, o es una mujer que está estando mucho en familia. Bueno, hoy es domingo, los domingos generalmente la gente se junta con familia, pero ves que viene en el futuro cercano, entonces hay energía de familia, hay energía de felicidad, porque mirá cómo están estas personas, ¿no? Es una parejita que está jugando con los hijos. Y bueno, un cambio ya hace a cosechar algo. Lo que era indeciso, entonces termina siendo algo más sólido, tal vez, ¿no? Y bueno, como decía, para Aries, bienestar, inspiraciones, o sea, si tenés un trabajo creativo, vas a estar más inspirado o inspirada, pero es importante ser constante, porque siendo constante se te pueden ocurrir más ideas también, ¿no? Y bueno, sale la nostalgia, y después de la nostalgia, alegría. Así que, hermoso horóscopo para Aries, nada que ver con el que salió ayer. Bueno, por ahí, viste, en un día hay gente que puede tomar decisiones, claramente.